Hola Acuario, un cordial de saludos y bienvenidos a Atenea Tarot, vamos a hacer para ti la lectura con respecto a los ex, así que te doy la bienvenida Acuario, vamos a hacer esta lectura, vamos a ver los pensamientos y los sentimientos que tiene esta persona, que ha estado ocultando y como esta persona percibe la conexión todavía hasta el día de hoy y que acciones tomara a futuro, recuerden que estas son lecturas generales y esta lectura se aspecta para el el mes de octubre y mediados o quizás hasta finales para otros de noviembre, así que vamos a ver Acuario tu lectura, esto sale en bloqueo, ok Acuario tienes la carta de bloqueo de la familia, siento una energía de una persona que está en un momento de tomar decisiones, un mago que se proyectó con una estabilidad que tampoco cumplió, varios intentos y varias oportunidades, siento que todavía esta persona está todavía a la espera de buscar una nueva oportunidad, esta persona me dicen las cartas que todavía es una persona que no se rinde, para otros una diferencia de familia, de edad y para otros siento esta energía de una persona que no se rendía en el pasado y siento una persona que por momentos tenías estabilidad, sí por momentos y siento unas oportunidades que se dieron para construir a futuro y siento que esta energía quedaba estancada, el 10 de copas era la totalidad que tú querías llegar con esta persona pero que esta persona simplemente era el mago, aparecía y desaparecía de tu vida, la totalidad con esta persona tú sientes que quedó frustrada, esta potencialidad 10 de oro con el 10 de copas, muy fuerte una energía de Tauro Virgo Capricornio, posiblemente Géminis y energía Cáncer en tu lectura, las cartas nos hablan y Libra también en tu lectura, las cartas nos hablan Acuario de que es una persona que siento que dejó perder muchas oportunidades, es una persona también para otras que se mueve a través del dinero, bastante materialista, nos dicen las cartas que también era una persona que se dejaba también dejar llevar por la familia, nos hablan de una situación de darse muchas oportunidades, siento una energía también para otros que en múltiples ocasiones también para muchas de estas oportunidades aún sabiendo una realidad o unas verdades también de triangulaciones, de silencios o vacíos que esta persona hacía, siento que esta persona para otros derrochaba mucho dinero, para otros perdía los trabajos o perdía oportunidades de trabajo o decía que iba a ser algo nuevo o algo diferente, un nuevo proyecto y también lo dejaba a medias, también me dicen las cartas, mucha inestabilidad y oportunidades también donde tú emprendiste mucho o respaldaste mucho de los proyectos o de las ilusiones o los sueños, pero esta persona siempre o terminaba algo o en la parte emocional siempre se quedaba a medias, las expectativas de todo lo que proyectado que terminaba a medias en la realidad o en lo que tú percibías de esta ilusión o de lo que esta persona percibía o te hacía percibir con la carta del mago, era una percepción para unos falsa que tú sentías en esta situación o la empezaste a percibir así, ¿qué pensamientos tiene? esto sale en bloqueo, ok, tiene muy fuerte la energía tierra, Géminis también en tu lectura, vamos a ver, ok, sentimientos, ok, Acuario, la persona que estamos preguntando es una persona que le cuesta estar solo, le cuesta estar sola, es una persona que siempre tiene que tener algún tipo de compañía, muchas de las veces no es la persona que esta persona quiere, esta persona, me dicen las cartas de que esta persona quisiera volver, tiene muchos celos y a la misma vez esta persona me dicen las cartas que no quiere reconocer que todavía tiene sentimientos por ti, que todavía en este momento no sabe si buscarte o no, tiene mucho orgullo, mucha energía del ego, y me dicen que tiene problemas, que es una persona que no se acostumbra a estar en soledad, y siento que a pesar de que tiene 5 de oro y 5 de bastos, aunque no sean las personas correctas, por temor a estar solo o por temor a quedarse solo o sola, siento que está con energías equivocadas o energías correctas, que simplemente conducen a esta persona a mayor desequilibrio, a mayor equilibrio emocional y equilibrio para otros quizás hasta económico, es una persona en este momento que a pesar de que está en diferentes situaciones también, siento que quiere volver, es la energía que siente esta persona, las motivaciones no las tiene claras, pero quiere volver, eso es lo que me dicen las cartas, vamos a ver que una carta más con los sentimientos, demasiadas cartas, una carta más con los sentimientos, para el signo de acuario, la carta de los enamorados, esta persona todavía sigue enamorada de ti, sigue todavía con el interés de volver, pero está en un momento, lo dije en las cartas, tiene miedo a la soledad, y a veces está con las personas equivocadas, y lo sabe, pero en este momento siente para uno que no, o contigo no tiene la oportunidad en este momento, o siento que lo has estado, o le hiciste la situación complicada para volver, y parte de esta situación es una persona que en este momento no quiere tomar una decisión, las cartas nos hablan de que esta persona tiene todavía sentimientos por ti, y está todavía en contacto o en conexión con las emociones que tiene por ti, para otros le daría celos que tú rehicieras tu vida, y para otros me dice la energía que para otros cuando más feliz tú estás, o cuando tú sientes que ya estás olvidando a esta persona, es cuando esta persona tiene como un radar, o algún tipo de señal donde esta persona aparece nuevamente en tu vida, para buscar esta conexión, esta oportunidad nuevamente, que te oculta, para otros acuarios siento que a esta persona no le darías una oportunidad, porque puede ser que estuvo con alguien de tu entorno, alguien que tú conocieras, alguien que tú supieras de, o te enteraste a del tiempo, de que puede ser que existió alguien que tú conocieras, que estuvo con esta persona también, que para otros también en este momento sería parte también del conflicto de perdonar, eso también está en un momento dado, en este momento de tu vida, en saber si perdonar esta parte o no, no es para todo el mundo, pero también hay algo que tú supiste directamente, un secreto o algo que se revela, y es parte también de algo que todavía te causaría conflicto, a pesar de que tienes sentimientos, hay mucho conflicto de perdonar, situaciones también que pasaron entre tú y esta persona, o con la familia también directamente me hablan, ¿cómo tú percibes la situación? Energía, aries leo, sagitario, géminis, vibra, no, géminis, géminis, virgo, y tauro, virgo, capricornio, y piscis en tu lectura, y cáncer también en tu lectura, ¿cómo tú percibes la situación acuario? Bueno, la energía, tienes la energía de la emperatriz, energía de tauro, energía de libra, bueno, tú estás en un momento dado de estar tomando decisiones, para otros estar tomando, dándole espalda, tú percibes esta situación donde para uno siento que tú estás esperando, para uno es la energía correcta, hay una situación también de distanciamiento entre tú y esta persona, causado también entre la familia, entre el alejamiento, hay algo en este momento que tú estás tomando la decisión de un proyecto, de tomar tu propio destino, de tomar tu propia fortaleza, siento que todavía tienes sentimientos por esta persona, y todavía el aspecto sentimental estás en un momento dado de tomar decisiones todavía tú, con el respecto del amor, pero no hay como una prisa, siento que hay un tiempo prudente, que tú estás dándote este tiempo para ti, de fortaleza, de entender, de aprender, y de esperar para otros la persona correcta, y sobre todo también de esperar que sea esta persona, si quiere acercarse sea directamente esta persona, hay mucha distancia también entre tú y esta persona, puede ser distancia física también, ¿cómo te percibe? Esta persona te percibe, siento que hay mucho ruido emocional y mental, que tú le haces en la parte emocional a esta persona, alguien que te quiere hablar, alguien que se quiere comprometer, pero hay alguien que ha fallado tantas veces, que cómo puede existir esta persona, dice en tu corazón de dar una nueva oportunidad, por momentos esta persona ha sentido la necesidad de comunicarse, y siento que los miedos a esta persona le aterran, de que en ese momento tú no cojas el teléfono, no le des la oportunidad, simplemente des esto por terminado, y simplemente hayas dado la espalda, y esta persona se quede como vulnerable ante ti, o ante los sentimientos que te quiso expresar, y no llegó a nada, y eso también le aterra, también hay una situación emocional también, que quiso lograr contigo, expectativas y proyectos, que dice esta persona, que cómo dejó perder algo muy importante en su vida, sentimientos que esta persona quisiera rescatar, proyectos que esta persona quisiera nuevamente hacer, o realizar contigo, que quedaron simplemente en el aire de la decepción, en una situación donde no lo ve posible, ve todo, ve como el problema, ve como el alejamiento, ve la parte oscura o negativa de lo que existe en este momento, ¿Habrá o no habrá comunicación? Acuario, mira Acuario tú, la carta de la estrella, ok, definitivamente, Acuario, ok, sí, Acuario, Acuario, hay alguien, sí, al final, viene una comunicación, definitivamente, Acuario, hay alguien que viene a marcar un antes y un después, Aries Leo Sagitarios, me hablan de tu propia energía Acuario, también nos habla de la carta de la justicia, esto ha estado en un momento, el tiempo ha existido para sanar, me dicen las cartas, tiempo de sanación que ha existido, tiempo de aprendizaje, también esta persona ha pasado situaciones muy difíciles, me hablan de situaciones que simplemente esta persona tomó decisiones equivocadas, me hablan de alguien que está totalmente conectado a hacer una llamada, una aparición, un encuentro, una comunicación directamente, Acuario, la persona está totalmente dirigida hacia tu energía, siento la energía de esta persona que se va a estar movilizando en un momento de festejos, en un momento de celebración, para otros siento la energía de alguien que viene de viaje, alguien que viene a hacer una comunicación imprevista, un viaje imprevisto para comunicarse, siempre siento llamada o viaje imprevisto después de esta comunicación, alguien que quiere nuevamente conectar contigo, saber de ti, hablar de los sentimientos, confesarte también lo que siente esta persona, decirte lo que hay en su corazón, lo que no te pudo decir, lo que lo dijo de manera negativa o lo que realmente no hizo, es alguien que en este momento ha fallado muchas veces, me dicen las cartas, muchas veces y esta persona lo sabe, pero no hay nadie, no hay una conexión tan importante como lo que tú representas en la vida de esta persona, y por eso esta persona, la comunicación, la templanza, alguien que viene porque los sentimientos mueven a esta persona, hacia una comunicación directamente contigo, que percibo, que esta comunicación viene para el mes de octubre, la carta, mes 10, y para otros siento que para otros muchos de ustedes, quizás no para todo el mundo, pero si ustedes también entraron quizás para otros alguna relación, o algo que no terminó bien, siento que va a haber un reencuentro, una reconciliación, me hablan muy claramente, principios de la primera semana de noviembre, pero el mes de octubre va a ser un mes muy decisivo, para esta persona rescatar esta comunicación, estos sentimientos, esta relación, las cartas me dicen también que es una persona que en este momento, la conexión y los recuerdos es lo que vamos a ver a esta comunicación, las cartas me dicen que es la persona que va a ser la iniciativa, que extraña también la conexión que tiene contigo, que extraña también el vínculo que había entre ustedes, y los recuerdos también que existen, y siento que parte de esta comunicación va a ser parte de hablar, sobre todo de lo que hay que aclarar, pero también de la parte de los sentimientos también que existen, siento que va a haber como un equilibrio y un balance, entre lo que tienen que aclarar entre ustedes, y el balance de la parte de los sentimientos, confesión que esta persona te quiera hacer, para buscar el equilibrio entre lo que hizo y lo que no hizo, y lo que dijo de manera mal, siento que quiere buscar el equilibrio de resarcir esta situación, así que muchas bendiciones Acuario, un abrazo y hasta la próxima.